Muy buenas noches para todos los seguidores, queridos seguidores del canal JLFS, el canal que hace visible a los héroes como tú. Y en esta noche, sí que tenemos a un héroe, José José Campillo, la voz menor del fútbol. José, muy buenas noches, recibe de parte del canal, y este es su servidor, José Luis Sierra, un cordial saludo. Y pues de manera especial, esclózano, ¿cuál fue el resumen deportivo del año 2018 en tu carrera deportiva? Buenas noches, profe, muchas gracias primero de todos por la invitación. Para este que estuvimos en 2018 fue muy positivo. Estuvimos pues un año muy bendecido por nuestro señor, participando en los diferentes campeonatos como Pony Fútbol, Baby Fútbol y Copa de Balai. Para este fue muy positivo, en la Copa de Balai queramos campeones en Cartagena y en la ciudad de Cali. En el torneo Baby Fútbol, pues, hicimos una buena eliminatoria aquí en Cartagena, ya no campeones. Ya en la fase de personal, pues, quedamos en el tercer puesto, ganándonos el cupo directo para este año, jugar en el Río Arca Guayera. Y en el Pony Fútbol, pues, como ya sabemos, fuimos a Medellín para jugar positivo. No logramos de pronto los objetivos de ser campeones en la ciudad de Medellín, pero hicimos una buena presentación dejando el nombre de nuestro Bolívar y de nuestro club talento cartagenero en alto. Bueno, en la liga, sí, pues, no nos fue tan bien como queríamos. Lideramos, lideramos todo, todo el campeonato. Ya hemos invito en la categoría 2007, élite y en la formación. Entramos entre los octavos como líderes, pero desafortunadamente por la sobrecarga de muchos campeonatos en los cuales participamos este año, el grupo, pues, tenía una sobrecarga y no respondió a las incidencias de las finales. Teníamos finales en la categoría 2007, élite y en la 2006, élite, pues, llegamos hasta semifinales. Pero, en términos generales, para nosotros, pues, fue un año muy fructífero, con mucho positivismo, con todo lo que hicimos. El objetivo del canal JLSS es visibilizar a los héroes, ¿verdad? Y a aquellas personas que, de una u otra manera, su gestión deportiva y administrativa lo hacen visible. José, José Cantillo es uno de sus héroes. José, coméntanos a todos los cibernautas y cibereescuchas al canal JLSS, ¿cómo ha sido tu desarrollo formativo y académico desde el punto de vista futbolístico? Bueno, este, inicialmente jugué en un equipo aquí, con el profesor Chucho Ruiz, en un equipo que se llamaba Estar Ruiz, y ahí, pues, jugué hasta la categoría 2017, y de ahí, pues, decidí no continuar más en el fútbol, decidí estudiar la licenciatura de Educación Física en la Universidad Pamplona, terminé la Educación Física, gracias a Dios, pues, me gradué. Hoy en día me encuentro buscando una especialización en la Universidad de San Buenaventura, en teorismo y todavía el entrenamiento deportivo, y, pues, cada día, pues, cualificando mi profesión para brindarle un buen servicio a todas las instituciones donde tengo la posibilidad de trabajar. Hoy, pues, estoy en Talento Cartagenaero, una de las mejores escuelas en el formativo y deportivo en Cartagena, liderado por el profesor Enrique Arderón Hernández, hoy técnico de la Selección Bolívar 2005, y, pues, gracias a Dios, hemos tenido, pues, un gran aporte al fútbol de Bolívar, en las diferentes categorías y, más que todo, en la Liga de Fútbol de Bolívar, aportando un buen fútbol y, a nivel nacional, pues, hemos demostrado que nuestro trabajo va bien y cada día vamos progresando. Bueno, el desarrollo dentro de este prestigioso campeonato como es la Cefal ha sido muy positivo. Hemos jugado tres partidos. El primer partido ganamos 1 a 0, el segundo, pues, tuvimos un empate y hoy tuvimos una gran victoria, clasificándonos como primero del grupo. En realidad, pues, el grupo, pues, ha tenido un buen desempeño jugando un buen fútbol y demostrando que el talento hasta de enero, pues, le viene haciendo un buen trabajo. Bueno, muchas gracias a todos por darnos la oportunidad y agradecerles este prestigioso canal que hace una buena labor en el fútbol de Bolívar, pues, demostrando el desarrollo que va obteniendo nuestro fútbol y el crecimiento de cada día, pues, va demostrando nuestro fútbol en Bolívar. Muchas gracias. José Cantillo, José José, la voz tenor del fútbol de Bolívar. Bolívar, tu tierra cerrada.